¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la familia Gómez Bolaños estaría tan enojada al enterarse de que esto simplemente es una confusión y un mal manejo de negocios? Aquí también estaremos viendo por qué Florinda Mesa estaría arremetiendo y poniendo de culpable directamente a Televisa. Esto es Vamos Close Up. Y bueno amigos, como lo escucharon en el principio, lamentablemente hoy te traemos esta mala noticia si eres fanático de toda la cadena o de todos los programas de humor creados por Roberto Gómez Bolaños. Pues es que simplemente no se llegó a un acuerdo entre Televisa y Grupo Chispirito. Y por otro lado tenemos la teoría de que lamentablemente Televisa tendría intereses monetarios y pues que este programa o todos los programas en sí creados por Roberto Gómez Bolaños ya no le estarían girando los mismos ingresos que antes. Y por eso simplemente cortaron. Esto realmente ha enfurecido a la familia de Roberto Gómez Bolaños en especial a su esposa Florinda Mesa. Quien se pronunció a través de sus redes sociales las palabras de Florinda Mesa fueron. Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones. Creo que justo ahora cuando todo el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión en contra de la gente. Pretender eliminar lo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa a la que le has dado millones de dólares es donde no te valoran. Ella pues estaría diciendo prácticamente que Televisa, una casa pues que es directamente de México, le estaría quitando todo el apoyo y también estaría pues echando a un lado parte de la historia televisiva. Y cómo se formó Roberto Gómez Bolaños y cómo le dio impulso a la televisión mexicana no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Un programa del cual todos los latinos crecieron viendo, crecieron riéndose con el humor de Chispirito. Y bueno amigos, una de las personas principales que encabezan pues la directiva de Grupo Chispirito es el hijo de Roberto Gómez Bolaños. Y luego de que se tomara la decisión de que este programa saldría del aire, él inmediatamente fue a su cuenta de Twitter a referirse a lo que estaba pasando y dijo que están trabajando para que el programa vuelva a salir a la luz. Sus palabras fueron, aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chispirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos. Realmente es un mensaje muy político para lo que realmente está pasando y en comparación de cómo ha reaccionado su familia pues se ve que está tomando todo de una forma muy ligera. Sin embargo, quien no ha tomado de forma muy ligera pues es su hermana Graciela Gómez Fernández quien dice Es una pena que quien más se ha beneficiado de los programas de Chispirito hoy afirmen que ya no vale nada. A sus hijos nos dejó cultura, su amor, su ejemplo, su estilo, esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. Y aquí viene lo contundente del asunto porque este fue el mensaje abierto y público que dieron acerca de lo que estaría sucediendo entre Televisa y Grupo Chispirito. Dicen, por problemas económicos y legales entre Grupo Chispirito y Televisa se ha detenido toda la transmisión de sus programas de televisión abierta en México y en más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión interrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños. De hecho amigos, esta nueva medida pues también estaría prohibiendo que nosotros pudiésemos ver todos los programas de Chispirito vía internet. De hecho, estarían sacando todas las ideas y todas las creaciones de Roberto Gómez Bolaños directamente del aire. Esos recuerdos se los están quitando a todos los espectadores que crecieron con este humor, con esta familia Bolaños. ¿Ustedes qué opinan de toda esta polémica? ¿Estarían de acuerdo con Televisa de que simplemente hay que seguir, hay que continuar subiendo los números o simplemente se aferrarían a un recuerdo como lo está haciendo esta familia? Me encantaría saber su opinión y por supuesto de qué lado estarían.